Si algo ha demostrado el EFES durante esta Euroliga es que sufre más de la cuenta en el apartado psicológico. Los turcos partían como favoritos pero tanto el CSK como el Real Madrid estuvieron cerca de consumar sendas remontadas en las rondas anteriores. La ventaja de 10 puntos del equipo de Ergin Ataman en los minutos finales del tercer cuarto se convirtieron en solo 3 puntos de ventaja. El Barça veía posibilidades oliendo el miedo de sus rivales. Un espectacular tapón de Pau Gasol para dar balón a los azulgranas hicieron creer en un rápido empate técnico en el marcador. Tardó más de la cuenta pero llegó el empate a 5 minutos del final 69-69. Increíble rendimiento tanto en el inicio como el final del partido para Davis sumando puntos, triples, rebotes, asistencias. Sin duda, el cerrojazo al rebote defensivo por parte de los alumnos de Hasiquevicius fue fundamental para llegar al final del partido vivos. Larkin y Michik, las dos estrellas del EFES, querían ganar la Euroliga y lo demostraron con dos jugadas consecutivas de altísimo nivel, aprendiendo a sufrir ejercicio de resistencia. Eso realizó el Barcelona en el tercer cuarto, cuando el EFES apretaba para marcharse en el marcador. Se echó de menos tanto a Mirotic, desaparecido en anotación que no estrenó su casillero particular hasta este cuarto, y Calas estocado tras el partido contra el Milano. La inconsistencia castigó al Barcelona en la primera mitad del Barça salió a comerse el partido con un especialmente motivado Brandon Davis. El pivot, que reconoció no haber defendido bien en el inicio de la final for frente al Olimpia Milano, mostró su fiereza en los dos lados de la cancha, lamentablemente para los intereses de Hasiquevicius, esta contención de los culés se vino abajo en el segundo cuarto. El pivot, que reconoció no haber defendido bien en el segundo cuarto. El pivot, que reconoció no haber defendido bien en el segundo cuarto.